Sí, en realidad, bueno, ha sido de público conocimiento esto que viene sucediendo y que se ha tornado realmente en un acto que nosotros consideramos que lesiona la integridad física de los docentes, porque estar, viajar, estar presente en una situación como la del incendio de ese, esa unidad de transporte realmente nos afecta. Si los que vimos nos sentimos afectados, me imagino los colegas que han estado allí presentes. Realmente, esto lo venimos nosotros trabajando y planteando, lo planteamos en las mesas paritarias, lo planteamos a las empresas de transporte. A veces también hemos tenido, por ejemplo, con empresas de otros lugares que toman represalias contra el mismo docente. Entonces, a veces hasta los docentes dicen, mejor lo dejemos ahí nomás. Pero bueno, esto sucede. Hemos pedido una audiencia con el Ministro de Infraestructura, que es de quien depende el área de transporte. Estamos a la espera, porque bueno, uno va a preguntar y la situación está. Nosotros hacemos los convenios y bueno, las empresas, el control, que es lo que venimos diciendo, de las gomas, de las condiciones. Nosotros tenemos fotos de docentes que nos mandan del interior cuando se les queda el colectivo. A veces lo tienen que empujar, a veces en zonas inhóspitas, frías. Realmente esto lo venimos padeciendo. No es de ahora tampoco. Esto es una situación que viene de hace mucho tiempo, pero que se empeora quizás con la situación que atraviesan todas las empresas, seguramente. Pero también está la integridad física del docente, que es lo que nosotros tenemos, tiene que primar. Creo que para nosotros como sindicato y para ellos que son sus usuarios también. De no obtener respuesta por parte del Ministro de Infraestructura, ¿cómo va a continuar? Porque me imagino que es un problema que a los docentes los tiene muy preocupados. Sí, seguramente. Nosotros vamos a seguir. Justamente después de la entrevista que tengamos con el Ministro de Infraestructura, vamos a tratar de que nos reunamos con estas empresas que son las que tienen, porque no son todas, pero bueno, ya sabemos cuáles son las que atraviesan este tipo o les plantean este tipo de situaciones a los docentes. Y bueno, vamos a seguir gestionando. Es la idea. Y a partir de allí, bueno, tomaremos las acciones a seguir. Bien. Por otro lado, Silvia, la aprovecho para consultarle acerca de los estados edilicios de los diferentes establecimientos, sobre todo también en el interior de la provincia, pero aquí en Capital. ¿Cómo lo ven? Porque hay escuelas que realmente están muy deterioradas. Sí, sí, sí. Justamente anoche he tenido conocimiento por información que surge en la prensa y que está en las redes sociales quizá de la apertura de licitación para renovar algunos establecimientos educativos, que nos parece muy bien esta situación, pero también hay otros que no están en las condiciones. Bueno, siempre lo estamos planteando. La verdad que siempre el maestro se pone sobre sus hombros la carga de toda la institución educativa y sabemos que como sea, va, da su clase, trabaja en el ambiente que sea, no es lo que debe ser. Es una situación de años, sí es una situación de años, pero bueno, al menos vamos dándole solución a algunas escuelas a partir de ahora y ojalá que esto se haga extensivo a todas las que realmente están en malas condiciones. ¿Y en este sentido le manifestaron esta preocupación para las autoridades del Ministerio de Educación, a la Ministra? Estos son planteos que los venimos haciendo desde los primeros encuentros con el Ministerio y realmente nos satisface que al menos se haya licitado y hemos visto los montos de dinero, ojalá que sea todo invertido en la escuela y que realmente renueve la infraestructura al menos de estas instituciones que hemos tomado conocimiento. Y bueno, y así sigamos en otras escuelas. Bien, por último, Silvia, ¿cómo está la cuestión paritaria? Porque ese es otro tema bastante importante. Algunos dicen la reapertura en el mes de diciembre, otros dicen a nosotros todavía no nos han notificado. Sí, nosotros habíamos pedido ya en noviembre la reapertura para ver cómo monitorear cómo venía lo de la inflación, cómo íbamos a cerrar el año, teniendo en cuenta que fin de año nos encuentra y nos cierra el periodo de acuerdos para enero y febrero, porque después recién las convocatorias están en marzo. Así que bueno, también lo estamos charlando con otros sindicatos para ver las acciones a seguir. ¿Le significaría una preocupación latente que pasen directamente para marzo, teniendo en cuenta hoy por hoy los niveles de inflación? Sí, seguramente, seguramente. Nosotros ya lo hemos planteado, lo hemos planteado en el último encuentro paritario y lo hemos planteado por escrito también. Así que justamente nosotros habíamos pedido un incremento salarial, además del bono, un incremento salarial por el mes de diciembre, para entendiendo que el mes de diciembre va a ser lo que va a marcar, lo que va a cobrar un docente en enero y febrero. Silvia, muchas gracias. No, a ustedes, te dejo el informe de los jubilados, por favor, que no está la secretaria previsional. Bueno, los jubilados de la provincia, hemos entrado dentro de las 11 provincias, que ahora se trimestraliza, su actualización de haber es realmente un logro importante. Esto de la Cetera, al que hemos apostado nosotros, soy parte integrante de la conducción de la Cetera y lo hemos trabajado todo el año, así que realmente para nosotros es un logro para nuestros jubilados provincial. Gracias.